El núcleo duro de la Unión Europea exigió este sábado al Reino Unido que se siente cuanto antes a negociar los términos de su salida del bloque y empezó a perfilar el dibujo de la nueva Unión Europea 27 que será más flexible. Ese proceso deberá empezar lo antes posible para poder concentrarnos en el futuro, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, al término de la reunión que se celebró en Berlín con el resto de los países fundadores de la Unión. También el canciller francés Jean-Marc Ayrault recalcó que hay cierta urgencia para que se ponga en marcha el proceso y exigió a Cameron que asuma su responsabilidad por el referéndum. Entre tanto, una petición ciudadana ante el Parlamento Británico para que se celebre otro referéndum sobre la permanencia de la Unión Europea superó el 1.5 millones de firmas. El texto pide a los diputados la implementación de una norma por la cual, si el voto por salir de la Unión está por debajo del 60%, con una participación inferior al 75%, debería convocarse a otro referéndum. Desde nuestra plataforma multimedia, Víctor de Abreu, Noti Minuto.